Beato Francisco Palau Francisco fue un hombre de fe que en todas las empresas que emprendió y especialmente aquellas que le fueron más dificultosas, nunca perdió la fe. Antes bien, fue la misma la que lo sostuvo y animó en la contrariedad o ante la incomprensión de los demás. Así da testimonio la nota necrológica escrita en el ermitaño. Quien, sino un apóstol, se haya revestido de esa fe inquebrantable, de esa grandeza de alma que mostró siempre el padre Palau en las luchas sin tregua que tuvo que sostener. Nació en Aitona, Lérida, el 29 de diciembre de 1811, de familia pobre pero muy cristiana. En 1828 ingresó en el seminario de Lérida donde estudió filosofía y teología durante cuatro años. El 14 de noviembre de 1832 vistió el hábito de Carmelita Teresiano en Barcelona donde profesó el 15 de noviembre de 1833. En 1835 incendiaron el convento de Barcelona donde él vivía y el 2 de abril de 1836 se ordenaba sacerdote. Se entregó de lleno al apostolado y a la oración. Vivió 12 años exiliado en Francia de 1840 a 1851 y vuelto a España se le confinó injustamente a Ibiza de 1854 a 1860. En la soledad de Pedrá, majestuoso aislote freita a Ibiza, vive a las vicisitudes de la iglesia inmerso en su misterio. En Baleares funda en 1860 las dos congregaciones religiosas, hermanas y hermanos carmelitas terciarios de la Virgen del Carmen. La reina Isabel II interviene para que regrese a España donde organiza su intenso apostolado. Ha medido sus fuerzas con todos los obstáculos y cuenta con la gracia para ganar todas las batallas que le presente el enemigo. Dotado por Dios con el don de profecía y milagros, tuvo que soportar varias denuncias y juicios por las numerosas curaciones que hacía sin ser facultativo. En varias ocasiones practicó los exorcismos con el más cumplido éxito. Predica misiones populares en las islas y en la península, extendiendo la devoción mariana a su paso. Viaja a Roma en 1866 y de nuevo en 1870 para presentar sus preocupaciones sobre el exorcistado al papa y a los padres del concilio vaticano primero. Muere en Tarragona el 20 de marzo de 1872 a sus 61 años de edad. Es entonces que las hermanas se dividen en carmelitas misioneras terciarias y en carmelitas misioneras, quienes encarnan su espíritu y hacen que el padre Palau siga hoy vivo en sus hijas. Posteriormente durante la guerra civil española de 1936 a 1939, desaparece la rama masculina de los hermanos carmelitas. El 24 de abril de 1988 es beatificado por el papa Juan Pablo II. Su fiesta la celebramos el 7 de noviembre. Dios te bendiga. Gracias. Gracias.